Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Estamos acá en un video Vamos a jugar al 9 con estas cartas Ciro, recuerdo No es el 9, es el... Es el 9, se pudo jugar al 9 No conoces el 9 Ciro, no, pero dice Exus Sí, pero esas son las cartas, boludo Ah ¿Cómo se llama? Al 9, ¿no conoces el 9? ¿Para qué me decís que lo conoces y no sabes qué más? Ah, sí, sí, sí No sé jugar, pero no lo veo Dale, dale, repas Este Este juego, vamos a jugar Vamos a jugar al 9 Sí, mira, deja de ahí Mira, mira Dejalo ahí, después No te voy a dar más en mi teléfono, ¿ok? No te voy a dar computadora Son todas las cartas Pero dale a mi lo también Son todas las cartas que puedas Mejor Bueno, voy a pausar esto Yo les voy a explicar cómo jugar al 9 Porque ahora acabo de descubrir que esto Bueno, vamos a jugar Le doy esto Le doy esto a cada uno Le doy esto a mí Le doy esto al otro Sí, ya sé que estoy grabando Ah Le doy esto Le ponemos esto Bueno, dos 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 Tenés que dar las vueltas a las cartas Bueno, ahora que tenemos las cartas Nos miramos No No, la tenemos que mirar ¿Y por qué ya estás viendo? Tenemos que tirar ahora A ver, acercate más que si no no apareciese en el vídeo Pero no tanto Sétate acá a la van Mira Ahora que ustedes pueden ver nuestras cartas Agárralas y Que te estamos viendo, amigo Bueno, está bien Pero no lo digas Ah, bueno Pausa, pausa No, no Está bien Está bien Bueno Vamos a empezar Tiro Espera Espera Tiro Tiro Dale Sí, tira una carta Soltí una carta La primera que tengan No, pero No la mire Pero no la mire Tienes que tirar la primera La primera tienes que tirar Si no le digo a la abuela Sabes que le digo No, esa no vale Vale Dale, tire No, pero Amigo Tienes que tirar la que tengas enfrente La primera Dale, tírala Yo tengo la más grande Tiene un comodín Sí Sí, que a mí Entonces me quedo con las cartas Tira Tira Tira, si no Tira, si no Tira una carta La primera Tira, tira Tira, mi lo ¿Quién la tiene más grande? Esta Si, si no Yo esta Dale, mi lo Tira Tira Tiro 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 Ok Yo la tengo más grande ¿Qué es? La carta No lo mal pienses Tres Dos Cinco Pero El público se va a enojar con nosotros Aunque no les estamos mostrando las cartas Mira, esta es la que tiré yo Esta es la que tiró Milo Y yo Y él tiró esta De acá Yo no sé cuál estoy viendo La de 12 Bueno Entonces ¿Qué acá tiene? Dale, tira Bueno, ahora la tiene más grande Así que te invito a tener con el número Tiro Tiro esta Dale, Milo tira Milo tira Bueno, él la tiene más grande hasta ahora Y bueno, Ciro la tiene más grande Así que se queda con él las cartas Tira yo de nuevo las cartas Pero Pero Tiro 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 Tenemos que hacer guerra Tenemos que tirar Tenemos que tirar Una carta hacia abajo Tenemos que tirar una carta hacia abajo Y otra hacia arriba Tirá las cartas hacia abajo Primero La carta hacia abajo Una sola No tires todas hacia abajo Hay que tirar Tira una de esas abajo 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 Sí, como están Tirála Tirála Milo así hacia abajo ¿Cuál era mía? Dale, Milo Tirála hacia abajo No, dale, Milo Sos boludo, ¿no? Dale, ahora es Milo ¿Sabes qué? Esto lo vamos a dejar una parte No, no, no Eligí 12 Dale, tirá Tirá la primera La primera Listo Esta es la primera Y vos tirá ahora la tuya Tiro Amigo, se quedó con todas las cartas, boludo Se quedó con todas las cartas No puede ser, boludo Bueno, me quedan cuatro cartas Y nada más tengo estas Para jugar después Bueno, tiro Tiro esta No, pero Milo Son boludo Son retrasado Bueno, está bien Ya está Ya sabemos que ganó Ciro, así que No, chicos Chau, bye, chicos No, no, no Una última Una última Bueno, está bien Una última Dale, Ciro Ciro, tirá una carta Yo tiré Ciro, vos Milo Tirá una carta Uy, amigo, ¿qué? Esta, listo Cheque Ciro Ciro ganó Listo No, no, no Hasta la próxima, chicos Hasta la próxima Nos vemos Hasta la próxima